¿Qué disciplinas se relacionan con la robótica? Drones, aspiradoras, automatización, juguetes. La versatilidad es uno de los atractivos de la robótica. La robótica es una técnica y ciencia multidisciplinaria que permite diseñar y construir robots o aparatos que puedan realizar operaciones de manera automática. Entre sus beneficios están Liberar a las personas de tareas peligrosas Mejora la calidad de los productos Disminuye los tiempos y los costos de producción Reduce el consumo de energía para la fabricación Reduce la producción de desechos Los robots más conocidos son los de hardware, software que se desarrollan en informática y los nanorobots. Los robots se crean con ideas, tecnologías y enfoques de diversas disciplinas. Por ejemplo, la ingeniería mecánica, eléctrica, informática y la ingeniería de control. Estas cuatro forman la mecatrónica La disciplina que busca crear máquinas complejas para facilitar tareas Por eso, todo robot es mecatrónico También la inteligencia artificial hace aportes Desarrollando robots capaces de razonar, aprender y resolver problemas Por otra parte, la robótica estudia de cerca la interacción hombre-máquina en distintos ámbitos Hay robots que son acompañantes terapéuticos Y pueden contribuir en ciertos casos a aportar autonomía a los pacientes En estos casos, la robótica trabaja con la psicología, la sociología y la filosofía Dependiendo del tipo de robot, tendrá más peso una disciplina por sobre las demás Los equipos implicados en la construcción del robot varían según el objetivo La ingeniería mecánica otorga conocimientos para diseñar, construir y operar máquinas automatizadas Su formación incluye matemáticas, física y química, junto a nociones de termodinámica y materiales La ingeniería electrónica aporta el conocimiento de circuitos electrónicos De motores, radares y sistemas de comunicaciones Programación de microcomputadoras y procesamiento de señales La ingeniería informática provee de conocimientos en programación, software y hardware Las ciencias de la computación se refieren al estudio y solución de problemas por medio de algoritmos Es más que solo programas Y tiene impacto en investigaciones de otras disciplinas La inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación Que se encarga de construir y crear programas que asemejan su comportamiento a la inteligencia humana Los robots intervienen en muchas áreas de desarrollo Por ejemplo, la economía Ya que muchas industrias usan robots industriales, agrícolas y de servicios Las ciencias, donde se usan robots para investigación La sociedad, cuando usa GPS La asistencia sanitaria, donde los robots se integraron en atención y terapia El transporte, ya que existen vehículos robóticos El campo militar, donde ya hay robots de combate La robótica es una de las disciplinas más importantes del siglo XXI Y su desarrollo se expande día a día